Ya cayo, ya cayo, you know what's new Tony B is in the mic in the blue Ya cayo, ya cayo, you know what's new Tony B is in the mic Pero mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada Me entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada Me entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Los políticos prometen, pero es pura falsedad Es rico si camina y él es pobre a gata Paso por la calle, manos están entiendo y yo pedero en la basura El pobre está comiendo, pero eso no es justo Me causa un disgusto, hombres por días se ahorcan Y eso me causa susto Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada Me entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada También entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Los alumnos de historia ya no quieren el detalle Un maestro les enseña y le metan a su madre Limpian para brisa y siempre andan en la calle Algunos venden si la droga y se convierten en criminales Déjame volver atrás porque yo sé que en el futuro habrá mucha maldad Déjame volver atrás porque conservo la crianza que me dio mi mamá Déjame volver atrás porque yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que en el futuro habrá mucha maldad Déjame volver atrás porque conservo la crianza que me dio mi mamá Pero mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada También entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada También entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Pero te hablo a ti porque la vida es así No me lo puedes decir, no me dejas a tu corbata Solo piensas en ti, el mundo se está acabando Amigos, tú estás fallando Arrepíntete ahora, con Dios no estés jugando Pero mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada También entran a patatas, pavilón, también estás en la lista Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre Y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada También entran a patatas, pavilón, también estás en la lista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!